Y de los E, a ver, ¿con qué definición nos quedamos? ¿Quién plantea algo sobre la memoria? ¿O nos unimos? ¿O pasamos a los I? ¿Sí? ¿Qué idea sobre la memoria? Lo que fuimos, algún día perderemos. Lo que fuimos, algún día perderemos. ¿Nombre? Fernando, ¿qué es lo que fuimos y algún día perderemos? Le invitamos a leer en la imagen esta idea de lo que fuimos y algún día perderemos. Gracias. 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 Entonces, la música de un disco duro lleno de momentos. Le vamos a invitar a moldear una imagen de acuerdo a esa idea. Un disco duro lleno de momentos. La música de un disco duro lleno de momentos. La música de un disco duro lleno de momentos. Gracias. Vamos a ver sensaciones. ¿Qué sensaciones que nos vayan quedando de esto? De la memoria. De lo que está pasando. De lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué sensaciones tenemos? Cosa que nos está pasando, ¿no? Alegría. Como una sensación de nostalgia. Nostalgia, por ejemplo. Pájaros al vuelo. Bien. Vamos a ir. ¿Tu nombre? Leonardo. 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 Vamos a ver en una estatua la sensación de Leonardo de Nostalgia. Una estatua fluida. ¡Gracias. ... ... ... me acuerdo se me cae el andalto se me cae el andalto se me cae el andalto yo pájaros al vuelo pájaros al vuelo ¿tu nombre? Dora vamos a hacer en tres arcillas la sensación de Dora pájaros al vuelo la sensación de Dora 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 Gracias. 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 Conmovido y sin palabras. Conmovido y sin palabras. La memoria y la piel. La memoria y la piel. La memoria y la piel. Es como el último contenido. El último contenido. Un nudo de la verdad. Un nudo de la verdad. Bien, vamos a ver estas cuatro. Así les vamos a mostrar una técnica que se llama ánfora. Una copa que da vuelta. A los rosarinos no les gusta. Allá, ¿cómo era? Conmovido y sin palabras. ¿Nombre? Oscar. Oscar, conmovido y sin palabras. Tenemos otra que era... La memoria y la piel. ¿La memoria? En la piel. En la piel. ¿Tu nombre? Emanuel. Un grito mudo. Un grito mudo. ¿Había otro más? Y un nudo a la rama. Tenía un nudo a la rama. Bien, vamos a ver esas, así como, sensaciones que están presentes hoy entre nosotros. ¡Gracias! 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 Tengo más La niña ya tiene 15 años No pudo hablar No pudo hablar Miramos Se me eriza, otra vez se me eriza, no te puedo creerlo, ¿sí? Tengo un nudo aquí. ¿Alguien se quedó con alguna sensación? Vamos a hacer una parte que llamamos historia. Por ahí algo que nos haya pasado, puede ser hoy, a lo largo de la jornada o ayer, o a lo largo de nuestra vida. Alguna historia cualquiera, que es un poco la letra de la obra que vamos a... Entonces, le pedimos, si alguien tiene algo que quiera contar, sí, para ver, le damos la bienvenida. Vamos a ir acompañando, pensando en esto de la memoria, vamos a ir acompañando con... ¡Gracias! ¡Gracias!